Por tanto, y para no alargarme más, os voy a pedir que le deis un aplauso fuerte, fuerte, si es posible que las dos manos quisieran más, a esta malagueña famosa en el mundo entero, porque ha recorrido España y otros países, ha dado lo nuestro y ahora os lo pongan a nosotros. Así que ese aplauso los pido, ya para los fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!